Bueno, ya, al final hice como una síntesis bien rápida de los libros que han circulado en los últimos años, desde el 2016, 17, 18, sobre el cuestionamiento de lo que es la derecha, los principios de la derecha, etc., frente al avance que tuvo de las ideas progresistas, durante el gobierno de Bachelet, la retroexcavadora y todo lo que correspondía, es decir, son un trabajo tardío ya, tardío, es decir, se perdió todos los años 90, se perdió casi todos los 2000, ahí van surgiendo los dos libros que yo mencioné, que Axel Kaiser del año 2009, y el año 2000, Lucía Santa Cruz, quizás hay más, pero dentro de lo que yo he podido ir leyendo, obviamente, y siguiendo la teoría de la reacción, de la derecha reaccionaria, la derecha reaccionó a las crisis, que estaban siendo, que estaban mostrando una incomodidad social con respecto al modelo, al modelo. ¿Qué modelo? Chicago gremialista, el modelo de la síntesis de Guzmán, que va abandonando al Estado, lo va achicando, lo va transformando en una mecánica, y abandonando un poco el tema de lo que el pueblo, como las personas, el pueblo no es el concepto marxista del pueblo, sino que el pueblo como los habitantes de la nación, que tenían ciertos, habían ciertas pulsiones, que no solamente el crecimiento económico, o el crecimiento evidente económico que tuvo el país, había algo más, el pueblo pide algo más, pide un reconocimiento, pide un sentirse parte, un sentirse partícipe de un destino común, y eso es una cuestión mucho más abstracta y no tan economicista. Entonces, al no tener las herramientas para poder captar eso, que es lo que Hugo Herrera llama que es un problema hermenéutico, de la derecha, que no capta eso, el Estado fue, como decía, por un cuestión netamente funcional, un tema económico, fue achicando, achicando el Estado, quitándole, y quizá, pero después, durante la Constitución, donde se le empieza a dar poder a ese Estado, por la izquierda, por la socialdemocracia, dándole un poder, tratando de revitalizarlo, pero casi como mecánico, mecánico, como un fisco, como le llaman, y no como el Estado gongoriano, estaba en forma, ¿ya? De esos libros, como digo, La fatal ignorancia, de Kaiser, es el primero que empieza a hablar del tema cultural, y él, su enfoque va a la cultura, o sea, él no va a influir en los partidos políticos, su libro no va a generar un cuestionamiento de los partidos políticos, sino que diciendo, oye, la batalla, estando en la batalla de la idea, la batalla cultural, que no es el flanco de la política institucional, ¿ya? En otras palabras, la idea de las culturas se da ahí en el pueblo, en la sociedad civil, y esa, y esa, ahí es un llamado, un llamado, un grito, oye, atento a ese frente, por eso es importante, abre el debate, abre el debate adentro de la derecha, Axel Kaiser, el año 2009, obviamente desde su línea liberal, ¿ya? O sea, este libro, por ejemplo, esta edición es de la Fundación por el Progreso, no, perdón, sí, Fundación por el Progreso, ¿así se llama la Fundación? Bueno, el asunto es que, sí, Fundación por el Progreso, que me había confundido con el progresismo, con progresismo con progreso, su movimiento que son más de centro, que está ahí la Mariana Elwin y otro, etc., ex-demócrita cristiana, por eso me confundí. Y ahí empieza más la tensión, Kaiser, y obviamente surgen respuestas, pues esas respuestas vienen de lo que se llama la derecha social cristiana, Daniel Mansui, Pablo Ortúzar, el Instituto de Estudios de la Sociedad, y el IES, que por ejemplo este libro del Derrumbe el Otro Modelo, que a pesar que respuesta al otro modelo, al libro del otro modelo de, ¿cómo se llama? De Atria, Yoynar, y Couso y Benavente, es decir, esto, y la respuesta, el Derrumbe el Otro Modelo, pero que viene de una corriente dentro de la derecha social cristiana, pero como les digo, esto es todo esto de los últimos años, esto es del 2017, ¿ya? Y lo que plantea también Mansui, Daniel Mansui, que escribe columna en Mercurio actualmente, y es bien agudo, y es bueno, tiene un podcast en Tele13 Radio, que es re bueno escucharlo en internet, con muy buenos invitados, y es media hora, pero es muy bueno, es un tema muy interesante, y las columnas para que sirven en Mercurio son muy buenas. Y Mansui, nos fuimos quedando en silencio, y aquí él, en una parte, obviamente critica el economicismo de la derecha, la derecha y el economicismo, el liberalismo estrecho, que son, y que incluso habla de ese documental que salió sobre los Chicago Boys, un documental que salió, donde entrevistan a los creadores del modelo de los Chicago Boys, pero entrevistan a varios Chicago Boys, y se cuestiona que cómo estos tipos, que son muy inteligentes, etc., plantean respuestas que uno dice, pero cómo no tenía conciencia un poco más allá del economicismo, por qué no salió un poco de esa visión del mundo, y nos entran a ver cosas que son un poco más humanistas, en las críticas o en las externalidades negativas, cuando un concepto economicista, del mismo modelo económico. Y hoy, aquí también el tema de que el sistema binominal terminó achanchando, en nuestros palabras, y disculpen el término, a la derecha, que al final la derecha se terminó acostumbrando a tener un 20% de los votos, y con eso asegurar ciertas cuotas de poder, para mantener el status quo, es decir, mantener conservadores, mantener conservar, y que eso terminó perdiendo la energía vital de la derecha para luchar, para luchar posteriormente, y que al final termina, vuelvo a decir, reaccionando. Y que todos estos libros son posteriores, en reacción a la crisis del 2011, y después al gobierno HL, del 2017, perdón, del 2014. Y la síntesis, la tratan de hacer con este libro, la mayoría de las ideas, que es, como dice acá, es la distinta, que compone la distinta vertente de la derecha, de la centro derecha, es liberal, conservadora, nacional, y social cristiana. Liberal, que, por ejemplo, acá se ve reflejado principalmente con, qué sé yo, Ignacio Brione, Leonías Montes, del Instituto del CEP, Instituto de Estudios Públicos, qué sé yo, el tema de la parte conservadora, uno puede ver aquí a José Joaquín García Huidogro, qué sé yo, él, quizá hay alguien más que no conozco, desde el punto de vista de la derecha más nacional, esta burrera, y de la derecha social cristiana, está publicando acá, bueno, y de Hugo Herrera y Renato Cristi, y de la social cristiana, yo veo acá a Claudio del Barado, a Pablo Ortúzar, del Instituto de TIE, o sea, que hay varias almas de la derecha en este libro, que se llama Mariela Ideas, donde está también Andrea Lamán, desde el punto de vista ya político institucional, o sea, de parte político de profesión, Andrea Lamán, y Hernán Larraín Fernández, como ya, políticos, es decir, acá hay intelectuales y políticos, y en este libro, que pasa a ser como la base de lo que es Chile Vamos, y lo que sería el gobierno de Piñera, pero que cuando tiene su primer gabinete, un gabinete bien confrontacional, bien, donde nombra, en el que se yo, a Varela, en Educación, a, a, que se yo, a, al Ministerio, al Ministerio de Desarrollo Social, al, ah, se me fue el nombre, pero bueno, fue, el primer gabinete de Piñera, como ganó con harto porcentaje los votos, fue bien confrontacional en la guerra cultural contra la izquierda, o sea, puso en el Ministerio de la Mujer, en el Ministerio de Educación, en el Ministerio de Desarrollo Social, a personas que muy marcadas, muy claras con su visión, pero eso duró, duró un año, y terminaron saliendo, o sea, salió Varela, Isabel Plath, creo que era, Isabel Plath, creo que era, en el Ministerio de la Mujer, eh, y, y el Ministerio de Desarrollo Social, también terminó cayendo, y terminó cayendo, al Ministerio de Educación, el Ministerio de Educación, el que fue Ministro de Educación Exterior, en el gobierno interior, ah, se me fue el nombre, bueno, entonces, esa, y ahí el gobierno de Piñera, mutó nuevamente, a, a volver a su, a los, a la, a un, a un, a un, a una derecha más de libertad y desarrollo, y bueno, en el segundo piso siempre estuvo Cristian Larruclet, que es libertad y desarrollo, bueno, y de libertad y desarrollo, está este libro de la derecha perudía, de Valentina Verbal, donde ella, eh, hace una crítica, al planteamiento de Chile Vamos, porque dice que Chile Vamos es, si bien la síntesis de Borrera, la síntesis de un, de un republicanismo, incluso, le pega bien fuerte, a la concepción de la, de la derecha nacionalista, como una idea perdida, una idea, un camino perdido, y, y es bien crítica a la visión, a la visión, eh, social cristiana, y, y, y nacionalista, nacional popular, eh, y que, y que son, que son las otras armas de la derecha, que, que no son tan liberales, bueno, el Instituto de Liberación y Desarrollo, aquí ella misma plantea, que en realidad el concepto que tiene que defender la derecha, es el liberalismo, porque el conservadurismo chileno, es liberal, también liberal, en el sentido que pone al individuo, como, como matriz, es decir, el conservadurismo automista, podría decirse, el individuo, como, como matriz, y, y el liberalismo clásico, que también pone al individuo, entonces, tienen eso en común, y el liberal conservadores, son, en realidad, la verdad de la derecha, y que el social cristianismo, y que los nacional populares, no, son, son estatistas, o son, son estatistas, entonces, es esa crítica a ella, y corregando, desde general, esta Chile, vamos más para el lado liberal, eh, liberal liberal o liberal conservador, entonces, pero, 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 eh, para terminar un punto, terminar ya, esta parte de lo que es la derecha, primero que todo, son, son cuestionamientos muy tardíos, muy tardíos, siendo que habían síntomas, habían síntomas, y en realidad, eh, desde el punto de vista de la derecha, de la lucha cultural, la lucha de la idea, de ir a terreno, de estar ahí en terreno con el pueblo, que era la idea de la, de Jaime Guzmán, y, y esa, darle la pelea en terreno a la izquierda, y que se acabó con la muerte de Jaime Guzmán, que, y que, que la UDI, trató de rescatar con el concepto de la UDI popular, etcétera, la derecha se atrincheró, la derecha se atrincheró, escondía detrás de, de libertad y desarrollo, desde el punto de vista de los liberales conservadores, y, y algunos liberales clásicos, ahí en, en el centro de estudios públicos, que en realidad es bien diverso, pero, pero podría decirse que ahí está bien, muy bien, entonces se escondieron detrás de los cintas, y ahí estuvieron, y, y obviamente detrás de los dos partidos políticos más importantes de la, de la época, de la transición, escondido también detrás del fenomenal, y eso significó, abandonar la lucha cultural, abandonar la lucha de la vida, y dejar ese fan cubierto, que, y que todos estos libros son reaccionarios a la crisis del 2011, a la crisis, a la crisis del 2006, alguno, a la crisis del 2011, al otro, y después, y ahora después, la crisis del 2019, han salido varios ya, pero vea, y que, y en ese aspecto, tomando el problema, de que, debilitar, debilitar al Estado, por siguiendo una ideología constructivista, como habla Hayek, con respecto a las ideas de, de Friedman, liberales de Friedman, que son las que principalmente se plasman en el, en el, en el economicismo, el economicismo de, 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 de la derecha en Chile, que es constructivista, que olvida la tradición, que olvida la idiosincrasia, que se olvida, de temas más, de, más, más político, y la supremacía de la economía, eso debilita al Estado, va a debilitar el Estado, por pasividad, por negligencia, y por el otro lado, como les decía, de la izquierda, ya teniendo claro que el Estado era un reflejo de las, de las desigualdades, de las desigualdades económicas, desde el punto de vista marxista, de las desigualdades culturales, de identidad, de un multiculturalismo, y de las desigualdades democráticas, en el sentido de la participación, la no participación, y la creación de este Estado durante 200 años, por parte de, de la ciudadanía, que son el soberano, que es el soberano, el Estado se empieza a debilitar, y se empieza a, 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 a destruir, ese Estado gongoriano, este Estado, fisonomía, de una existencia histórica, y ese líquido que está dentro, que es la nación, es la que se empieza a diluir, lo único que yo veo dentro de la derecha, alguna posibilidad de rescatar, los conceptos de nación, pueblo, territorio, es la derecha nacional popular, o el republicánico popular, que plantea a Guerrera, la derecha del príncipe del centenario, y el último libro que sacó, Clure en Chile, y lo que ha estado publicando, en columna, etcétera, o sea, es como la única que veo dentro de la derecha, que pueda salvar el Estado, pero principalmente el Estado, salvar a la nación, ahora, en los siguientes videos, voy a seguir, voy a seguir este mismo análisis, la teoría de la crisis del Estado, pero ahora del frente externo, voy a seguir con el tema, pero ya enfocado al globalismo, y a la geopolítica, cómo influyen, desde fuera, a esta crisis del Estado en Chile, en estos dos, dos frentes, ¿ok?